Ah, de Perú, vamos a hablar, el tema nos dice Nostalgia Vamos a recordar este tema sabroso, Sonido Laconga lo dedicó para la gente de Puebla Y hoy se lo dedicamos al amigador El Venado Se llama y se titula por su sentimiento en la guitarra Nostalgia Suena Suena la guitarra Nostalgia Ese pichi Con sabor Fantástico señor de los baños Y sellados Va dedicado para sushi Sesoso El Venado Dale con sabor Hoy nos acompaña video filmaciones cero Hoy nos acompaña proyectos sonideros Ahí va Ese bandita Para Mario Mix Toda la banda borracha Ahí va Organización Organización Tóculas Negro Quiera al barrio Mario mi compañero Loco Blanco Oscar El Venado El Venado El Venado La Cumbra Dale con sabor Todos los niños dos Toda la familia Romero El Vite Ajá Ahí va para el Galilra Organización Boxes Cala Blanco Don Santos Caulón Enzana Ahí va para el Campanelli Tremendos Tremendos Lentugos Momo Manía Blue Loco Sada Mi consentida La Peque Su tremenda Yaqui Para mi chiquita Sheva Niño Pacano Querétaro Juanita Niños De la Voz Alex y los Obtugos Edwin A gritos sin cielo Allá Allá Algo para mi varelo El Sapo Se esposa y vos Todos los caseros Allá A la lava El Sli Mueblería Del barrio Dicen Llegan mis Se hagan los 18 y medio Tolcayuca El Juanito El Pelígano Todos los 18 y medio Ahí va para el Melitas Valmelitas que baila como dos Jaimito Y si es Allá Y luego agarras una señora chiquitita Agarra a la Miguela A ver si de veras Allá Para mi amor De Anifer De su chamaco enamorado Y mi maquita Todos los chupones Sonideros En esta voz Nostalgia Gana la guitarra Gana la guitarra Ese bandita Mario Mario Mix Nostalgia Nostalgia Para mi niña Verde, San Bartolo del Progreso, Que parte de Edwin, Gonzalo, Ramiro, Raúl Lanzana, Galatraco, Ahí va para el Benadio y Sestosa, Susi, Panas Bellosas, Guadalupe, Victoria, Las Vegas de Bata, Ese bolita, Ya llegaron las chicas Germany, Para Tadeo, Tadeo que, Y Sestosa, Iraíz, Échale esa voz, Para Mini, Santiago Tres Oplales, Ahí está la mamazota, Ahí se parece a Fidel Castro Ruz, Ahí va, La mamazota, Para ese guerrillero cubano, Ahí va, Porque el mismo que te parezca a salón, Te faltan las cadenas, Ahí va, Los hermenos de la salsa, Para el club de daño, Y los hermenos de la salsa, Ahí se va, Y el valedor Mario, Así, Dale con sabor, Nostalgia, Toda la banda de la Pantimedia, El Bomba, Toda la banda de la Pantimedia, La Conga de Corazón, Para la gente de Catembe, Organización Claudio, Bomba, Y la banda de la Pantimedia, Y el cantar, Dale con sabor, Un pinche pelita, Y hace canso, De mal, De pinche tamaño, Le falta gasolina, Pero parece que está bailando bajo, Muévalo señora, Para el capitán Gustavo, El conejo, El mini conejo, Y la tripla, Los reyes a costos, Mix Pedro Pérez, La Cúper, Nos saltan, Comadras del sabor, Aqueles de la noche, Lexisius, Dentu y Eli, Esa noche se registró, Y en absoluto, En la islandada, Macayuca, Hidalgo, 2017, Monzo Perea, Ecos, Pedro Perea, Locu, 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 Bueno, pues ese tema dedicado esencialmente para mi vendedor, Hoy presente el venado y su distinguida esposa, La señora Susana.